Escuche, hijos míos, estas palabras De su padraca un poeta amaneció Y tengo el alma llena de contentura Y de ternura tengo allí el corazón Y es por su amor que escuchen porque ustedes son motivo Que llena mi ilusión, mi inspiración Y a veces no sé, no sé si soy ustedes O si son ustedes de mí la continuación Desde que nacieron, toditos, toditos lo cambiaron Hasta la tristeza, desapareció Y los días negros, los veo rosados Porque su sonrisa, ja, 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 quita mi dolor A mí, mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Mis hijos, por siempre, que los bendiga Dios Que lo digo, que lo uno, que va a ser uno Mira, que los bendiga Dios Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Y en el ángel internacional del niño Les canta Oscar de León Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Hoy, ahora te canto Porque sé que los tengo y es una satisfacción Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Que los bendiga Dios Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios El bra, bra, bra ¡Vamos! 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 Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Para que yo haya tiempo a la calle cosa buena Tú tienes que andar hasta sin pantalón Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Oye, desde que nacieron En mi la tristeza, oye, desapareció Mis hijos, queridos, que los bendiga Dios Y un niño tan pequeño Que acabe en cualquier corazón